que tal amigos no es un vídeo de terror de hecho como este canal trata de temas de arquitectura temas de monumentos históricos temas de lugares ahorita con motivo del de las fiestas de halloween con las fiestas del día de muertos primero y dos de noviembre estamos grabando aquí arquitectura arquitectura podría decirse arquitectura mortuaria o arquitectura pues fúnebre no bueno esto se trata de un mausoleo un mausoleo también entra en temas de la construcción amigos bueno si tú si tu amigo es ya seas estudiante ya seas ingeniero a lo mejor dios no lo quiera o a lo mejor y si tal vez algún día te va a tocar hacer un mausoleo y los invitamos a ver el lugar que vean cómo está vamos a ver oye salud este mausoleo se ve que tiene rato y de hecho este mausoleo ya tiene como sus 10 años sí pero si te das cuenta lo extraño es de que no ha sido habitado no y tiene mucho sótano y me sótanos bueno no me equivoqué ahorita habitado no sino ocupado pero también debemos de tener algo amigos tiene una escalera no si eso es lo extraño no sabemos realmente que contenga este lugar tiene una escalera yo siento que sería una tontería poner una escalera quien pondría una escalera si no está habitado no como si alguien bajara en las noches a fíjate salud bueno de hecho la escalera está acá es de aluminio posiblemente la van a incrustar acá en la entrada pero si te das cuenta por qué por qué no está instalada porque no más la pusieron sobrepuesta como para que alguien baje como para que alguien baje y también estamos hablando que este monumento mortuario o por ejemplo estamos hablando que un monumento fúnebre el mausoleo no ha sido habitado y eso es lo extraño que hacia dónde conduce este lugar no si se pudiera también ir a ir este chica sería mejor también no sé si esta escalera lo pusieron por morbo para para que accesa accesan o uno baje acá al interior de este monumento fúnebre de hecho no ha sido habitado y de hecho lo que nos comentan que no se puede bajar que está prohibido si y hoy esa luz como que se me hace extraño de hecho si por ejemplo si yo tengo la escalera y bueno entonces por ejemplo si todavía no se va a ocupar porque está la escalera o solamente que sea para mantenimiento no creo porque bueno es que también no 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 nos cuadra porque es que si es para mantenimiento pues yo yo fuera ellos yo yo le instalo y de hecho acá pues no pueden bajar niños pues es estamos hablando que este 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 inmueble está ubicado en el cementerio juan enrique es de la luz juan enrique es de la luz en nuestro hoy en nuestro pueblo de por lo mágico y hago una pausa ahí podemos ver una sombrilla una sombrilla se nos lleva a que alguien viene a visitar el lugar no sabemos con qué prospectos realmente qué es lo que se pretende no pero pues la verdad no lo sabemos porque está prohibido de hecho aquí por lo que se ve aquí por lo que se ve está seccionado o sea aquí es como para que quepen bueno ahí tenemos cuatro y del enfrente cuatro y allá en el fondo otros cuatro cuatro por tres doce personas estamos hablando que es un monumento mortuario para o monumento fúnebre el famoso mausoleo para que sea ocupado por 12 difuntos bueno no me de hecho como este canal está está enfocado en temas de arquitectura construcción pues usted cuando la audiencia ya sea que nos estén viendo público en general estos monumentos en la construcción son necesarios los famosos mausoleos y si amigos este bueno aquí podemos ver que es de como si fuera de dos aguas de hecho de hecho este mausoleo está raro de hecho desde que yo era niño ya estaba a poco nos a luz y nunca lo he visto habitado nunca de hecho no lo hemos visto vi a no ha sido ocupado bueno amigos me despido de ustedes espero les guste este vídeo cuídense mucho su amigo mad y salud presentándoles una vez más el mausoleo el mausoleo y monumentos que están en el cementerio en cementerio como se llama salud juan enrique de la luz los dejo con esta pista es un monstruo muy bonito nos despedimos amigos